Ahora, depende del novio entonces de proporcionar las túnicas, y él lo hizo por medio de su propia vida, dando el Espíritu Santo, y ustedes vienen a la puerta, amén, con su invitación, Jesús dijo, yo soy la puerta del radil, y cuando ustedes vienen por medio del nombre de Jesucristo, reciben el bautismo del Espíritu Santo, ¿es correcto eso? Reciben el Espíritu Santo, entonces ustedes entran y llegan a ser un miembro, un miembro de la familia de Dios, un miembro, usted dice un miembro, seguro, ¿llegaré a ser un siervo? No, no llegará a ser un siervo, ustedes llegan a ser un miembro, ustedes no son siervos, ustedes son hijos e hijas, ahora somos hijos e hijas de Dios, un miembro de la familia de Dios. Oh hermanos, yo pudiera vivir en una choza, pero yo soy de sangre real, ahí lo tienen ustedes, un miembro de la familia de Dios, eso es escritura, eso es lo que dice la escritura. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre, ven? Para que seamos llamados hijos de Dios. Oh hermanos, allí estamos, la membresía, ahora el sumo sacerdote, estando ungido, entrando, él tenía que llevar la sangre de un animal con él o él moría. Y otra cosa tocante a su vestidura, se fijaron ustedes que en la orla de esa vestidura, ¿sabían ustedes lo que había en la orla de ella? Él tenía algo en la orla de ella y todo, eran unas cositas que colgaban en la orla de la orilla de su vestidura, y era una granada y una campana, y una granada y una campana. Y él tenía que caminar de una cierta manera cuando él entraba, él no podía caminar de cualquier manera, él tiene que caminar de una cierta manera, porque cada vez que él daba un paso, esas campanas tenían que tocar al golpearse contra las granadas, ¡Santo, santo, santo, santo al Señor! Luego el Señor lo oía a él acercarse. ¡Amén! ¡Aleluya! Ahí está. Dios los oye a ustedes y vienen de la manera provista de Dios en su acercamiento, porque ustedes vienen clamando de su corazón, ¡Santo, santo, santo al Señor Dios Todopoderoso! ¡Allí están entrando ustedes cuando vienen buscando el Espíritu Santo! ¡Ve! ¡Santo, santo, santo al Señor Dios Todopoderoso! Y luego la congregación, de la única manera que ellos sabían, ahora, si él entraba allí sin estar vestido exactamente de esa manera, él moría en la puerta, él ya nunca más salía. Él moría ahí adentro si no entraba vestido y ungido para entrar. Ahora, de la única manera que la congregación sabía si él estaba bien o no, ¡Oh, hermanos! De la única manera que la congregación que lo esperaba sabía si el sumo sacerdote estaba bien o no, es que ellos oían el ruido de esas campanas. Habían ruido allí adentro y de esa manera ellos sabían si él estaba bien o no. Me pregunto si esa misma cosa funciona hoy día. Si usted va a una iglesia y todo está sencillamente muerto y silencioso, yo no sé, pero usted hace ruido, ustedes saben, le hace saber al pueblo que Dios todavía está en el trono, que Dios contesta la oración, que la gente todavía tiene el Espíritu Santo gritando las alabanzas de Dios, glorificando a Dios, haciendo mucho ruido. La congregación dice, bueno, él debe estar por aquí, este es un lugar vivo. Cuando entramos en el lugar santísimo y reclamamos a los cristianos, se debe hacer algún ruido. Yo no me refiero a un montón de tonterías, yo me refiero a un ruido real y verdadero. Ahora, miren aquí, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, no la vieja ley, que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fictuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Eso sencillamente lo quita todo. Oh, hermanos, a mí me gusta esto, pero me imagino que tenemos que terminar. Pero cuando nos acerquemos para estar delante de Dios, no vayamos diciendo, bueno, mire, me pregunto si todo está bien. Yo, yo, ¿es usted cristiano? Bueno, yo, yo espero que lo sea. Esa no es la manera de venir. Hermano, crea la historia, acéptela y nazca de nuevo. Luego me acerco caminando con fe pura, sabiendo esto que Dios ha prometido y Dios no puede mentir. Dios me prometió vida eterna. Si yo creía en su Hijo Jesucristo, yo lo creí, Él me dio vida eterna. Yo cometí muchos errores, todavía los cometo, siempre los cometeré. Pero cuando yo los cometo, el Espíritu Santo me dice que eso está mal. Luego yo me arrepiento allí mismo. Señor, perdóname, no lo quise hacer. Tú ayúdeme ahora. Y sigo adelante lo mismo, porque tan pronto como sale eso de mis labios, si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonarlos. ¿Es correcto eso? Aleluya. El diablo dice, ¿sabes qué? Déjame decirte, tú deberías haber hecho una cierta cosa, tú no lo hiciste, ajá, pecaste, ¿verdad? Yo digo, yo lo confesé. Bueno, déjame decirte, no, no me hables. No, Señor. Yo tengo fe perfecta en Él, quien me dijo que si yo confesaba mis faltas, Él me perdonaría. Así que yo las confieso, apástate de mí. No me importa nada tocante a ti de todas maneras, así que solo sigo adelante. Camine libremente para entrar en ello. Si la muerte está allí, está bien, entre en ella con una fe perfecta de que Dios ha prometido que Él lo resucitará en el día postrero. Sí, Señor. Como les estaba diciendo a ustedes, no sé si se los conté o no. Hace unos cuantos días, antes que me fuera a Ultramar, yo estaba parado y Gene, yo casi estaba haciendo como usted dijo. Me estaba tratando de peinar un cabello que me queda. Mi esposa me miró, ella dijo, cariño. Ella dijo, vale más que uses uno de esos postizos que te dieron allá en California. Yo dije, cariño, me gusta mucho, pero me da vergüenza usarlo. Ella dijo, qué cosa, Bill, te estás quedando, verdaderamente has perdido tu cabello, ¿no es así? Yo dije, sí, correcto, pero yo dije, oh, aleluya. Ella dijo, ¿por qué estás diciendo aleluya? Yo dije, yo nunca perdí ni uno de ellos. Ella dijo, ¿nunca perdiste ni uno? Yo dije, no. Yo dije, ¿ves, cariño? Me estoy envejeciendo. Yo dije, yo tengo 45 años de edad. Yo dije, yo soy un anciano. Dije, yo no, qué cosa. Yo dije, me estoy envejeciendo. Yo, no me importa si estoy calvo o qué. A mí no me importa mientras no, no contraiga manos resfriados tan fácilmente, sí. Y ella dijo, bueno. Yo dije, pero ella dijo, bueno, ¿en dónde? Dijo, pero tú dijiste que no has perdido tu cabello. Yo dije, no lo perdí. Bueno, yo dije, Jesús dijo, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Ven, ven. Ella dijo, ¿quieres decir? Bueno. Yo dije, cariño, en la resurrección, cuando yo salgo como un joven como lo era, cuando nos casamos, hombros derechos, sin una sola ruga, cabello negro, ondulado, yo dije, de esa manera me miraré otra vez. Sí, señor. Yo dije, yo nunca entonces perderé uno de ellos. Ella dijo, bueno, bueno, ¿en dónde están? Yo dije, yo te preguntaré algo y luego, si tú me contestas, yo te contestaré. Ella dijo, ¿qué? Yo dije, ¿dónde estaban ellos antes que yo los tuviera? Ella dijo, bueno, me imagino que Dios tenía. Yo dije, allí es, en donde Él todavía los tiene. Yo dije, tú ya están allí. cada vitamina que estaba en ellos, cada célula de vida que estaba en ellos, cada átomo que estaba en ellos, cada pizca de petróleo que estaba en ellos, cada pizca de luz que se necesitó para hacerlos, Dios lo tenía en sus manos. Ninguno de ellos ha perecido. Ellos están cada uno en alguna parte en las manos de Dios. Yo miro que mis ojos están cayendo. Se formaron bolsas debajo de ellos, arrugas grandes en mi frente. Y algunas veces yo casi tengo que entrecerrar mis ojos para leer mi Biblia. Y el doctor me dijo que yo tenía vista perfecta, 20 a 20, pero dijo, después que usted pasa los 40 años, sus globos oculares se aplastan y usted no puede leer de muy cerca. Yo dije, sí, señor, yo sé eso. Él dijo, usted continúa alejando su Biblia de usted, alejando su Biblia de usted. Dijo, después de un tiempo, usted la tiene muy distante hasta aquí. Yo dije, conseguiré una con letras grandes o algo así. Y él dijo, bueno, es la naturaleza. Yo miro allá y puedo ver un cabello en la orilla del plato. Él dijo, bueno, usted tiene 40 años, señor. Él dijo, sus globos oculares, de hecho, así como su cabello se vuelve canoso y demás. Dijo, a usted le tiene que pasar eso. Yo dije, ajá, yo miro todo esto y me fijo en mis hombros que me paro con hombros caídos. Yo solía ser joven y atlético. Estoy engordando ahora. Tengo 40 libras de más de peso. Y yo tengo pies planos para empezar y ahora es difícil caminar de acá para allá. Los dolores y las dolencias vienen. Bueno, me estoy envejeciendo, eso es todo. Yo no necesito aquí todo este encanto que yo solía tener, pero yo no he perdido nada de eso. Toda medida que estaba en mi piel que me hacía joven, Dios todavía la tiene. Correcto. Y esta cáscara vieja solo está tirando, eso es todo. Después de un rato, ella se pondrá vieja y arrugada y quizás como el resto de los Harvey la contraen o por el lado de mi madre, lo cual ellos dicen que me parezco un Harvey. Todos ellos contraen la parálisis cerebral. Todos ustedes recuerdan a mi abuelo, el que edificó la iglesia aquí. Ustedes saben, él siempre estaba temblando, haciendo así. Ven, tenía parálisis cerebral. Yo me fijé en mi pobre mamá el otro día. Espero que no esté aquí, pero, oh, no sé si, bueno, de todas maneras, ella se empezó a acercar una, una taza de café a la boca y la pobre estaba haciendo así y sus manos envejecidas haciendo así y miré sus arrugas colgando. Yo pensé, oh, ten misericordia, vale más que lo diga. Ella está sentada allá, ven. Dije, yo no estoy y ella lo puede soportar. Pero miren, mi corazón casi se me salía por mi boca. Yo volteé mi cabeza. Yo pensé, Dios, cuántas veces esa mano secó las lágrimas de mis ojos y ahora ella tiene la parálisis, está temblando. Yo pensé, sí, yo llegaré a eso también algún día de esa manera si vivo. Pero hermano, un resto de día yo solo, todas las ruedas viejas de la vida mortal se quedarán imóviles. Hermanos, cuando lo hagan, yo iré allá al monte de Sion para vivir mucho tiempo allá. Sí, señor, todas estas cosas viejas mortales. Oh, recuerden, él dijo, me espera a mí un feliz mañana en donde las puertas de perla abiertas están y cuando cruce este velo de sufrimiento yo acamparé al otro lado algún día más allá del alcance de lo mortal algún día únicamente Dios sabe dónde y cuándo todas las ruedas de la vida mortal se quedarán inmóviles. entonces yo iré a morar en el monte de Sion desciende dulce carro desciende a llevarme al hogar desciende dulce carro desciende a llevarme al hogar correcto la niebla empezará a fluir delante de mi rostro tal vez el doctor entrará corriendo y dirá bueno Billy todo se terminó oh hermanos yo sé que esa cámara negra está allá y mi corazón latiendo va directo a ella yo no quiero ir como un cobarde yo me quiero envolver en el manto de su justicia sabiendo esto que yo lo conozco a él en el poder de su resurrección y algún día cuando él llame yo saldré de entre los muertos y viviré otra vez para siempre conocer a Cristo es conocer vida correcto y a mí no me importa yo no pudiera saber mi becedario pero yo quiero conocer a Cristo amén yo no pudiera saber toda la teología pero yo quiero conocer a Cristo yo no pudiera saber tocante el presidente y si él es un buen hombre o uno malo pero yo quiero conocer a Cristo correcto pues conocer a Cristo es vida correcto conocer al presidente y conocer a este otro es prestigio y conocer las celebridades y cosas pero a mí no me importa tocante a eso yo quiero conocer a Cristo en el poder de su resurrección sabiendo que tenemos en esta noche un sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios allí en su majestad intercediendo entonces yo quiero mantener firme esa profesión porción sin grabar en la cinta ante esas 14 diferentes religiones de adoradores de serpientes y adoradores de vacas y todo yo dije caballeros de las religiones de este mundo ¿qué puede la religión de ustedes hacer por este pobre hombre ciego parado aquí? allí estaba él había mirado el sol por 20 años él estaba ciego totalmente yo dije ¿qué puede la religión de ustedes hacer por este hombre? nada en el mundo sin ofrecerle a él alguna clase de algo mítico de allá que dice quizás algún día Mahoma tenga misericordia de él y salve su alma quizás piensan ustedes si él continúa mirando el sol y sigue y sigue y mantiene su cabeza así cuando él muera él será salvo yo dije él no puede ofrecer nada pero la sangre de Jesucristo aleluya no únicamente le puede ofrecer vida eterna sino que lo puede probar aquí en la presencia de ustedes que le puede devolver esa vista que una vez tuvo en el pasado yo dije si él hace eso ustedes caballeros de las religiones de este mundo pues cientos de miles de gente que habían estado oyendo eso se habían reunido allí por supuesto yo no podía alcanzar a tantos así para que lo oyeran porque uno no podía ver a tantos así pero yo dije aceptarán a Jesucristo si él lo hace ellos levantaron sus manos esas manos negras al aire que ellos lo aceptarían yo dije traigan al caballero aquí cuando él subió allí yo dije señor usted está ciego y si Jesucristo le devuelve su vista promete usted servirle y él dijo yo amaré a Jesucristo y no adoraré a ningún otro Dios sino a él si él me devuelve mi vista yo sabré que él resucitó de los muertos yo puse mis manos sobre él yo dije Dios yo tengo manos de mortal de un hombre de trabajo de una persona pecadora pero si tú estuvieras buscando manos santas ¿quién las tendría? pero yo vengo en un acto de fe que tú me dijiste que lo hiciera y yo vengo no para ser listo o para ser alarde sino que yo vengo porque tú dijiste que ellos lo deberían hacer y yo creo tu palabra y ahora mientras miles están aquí con anticipación y ellos están adorando ídolos y todo lo demás que sea sabido esta noche que tú eres el Dios viviente y verdadero que resucitó a Jesucristo de los muertos para devolver a este hombre su vista y el hombre con lágrimas corriéndole por sus mejillas y él dijo yo veo y se fue por todo el edificio tan rápido como él pudo correr con su vista oh hermanos eso es sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó yo ciego fui allá en las carreras de caballos y todo lo demás en domingo más hoy veo perdido y él me halló yo ciego fui más hoy veo ya mire hermano es esta buena religión del Espíritu Santo chapada a la antigua su gracia me enseñó a temer mis dudas ahuyentó oh cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó sí señor oh hermanos y cuando en Sion por siglos mil brillando este cual sol yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó oh hermanos en los peligros y aflicción que yo he tenido aquí su gracia siempre me libró y me guiará feliz oh hermanos cuánto le amo es su gracia no es algo que yo pueda hacer no es algo que yo pueda hacer no es algo que usted pueda hacer pero nosotros venimos esta noche como hombres y mujeres cristianos confesando que somos indignos y que lo aceptamos a él como nuestro en nuestro lugar aceptando a ese que yo sé que tan seguro como Dios lo aceptó a él y lo resucitó él me resucitó en forma figurativa al mismo tiempo que él resucitó a Cristo amén oh tengo que parar pero miren en una forma figurativa él me resucitó al mismo tiempo que resucitó a Cristo él los resucitó a ustedes al mismo tiempo que él resucitó a Cristo pues eso fue para nuestra justificación miren si ustedes son salvos lo tienen aquellos que él ha ordenado o llamado él ha justificado aquellos que él ha justificado él ya ha glorificado en Cristo Jesús es correcto eso él ha glorificado ya en Cristo ante los ojos de Dios quien muy allá en el pasado millones de años antes que hubiese un mundo cuando la palabra estaba con Dios era el pensamiento de Dios y luego su palabra luego se materializó allá y justo al mismo tiempo que él aceptó a Cristo él me aceptó a mí en Cristo y allá en el mundo por venir yo con ustedes y con todos los cristianos por todas las edades lo amaremos y viviremos con él y disfrutaremos la eternidad sin fin con nuestro Señor Jesucristo nuestro bendito Redentor oh hermanos hermano Robertson eso me hace sentir como una persona diferente ven no los restriega ustedes la lectura chapada al antiguo de la palabra de Dios ven sencillamente los restriega es como lo que mamá solía hacer durante el tiempo de la conserva de la fruta tenía que poner la fruta en frascos ustedes saben los llenaba de frutas y cosas ella me hacía ir allá y restregarlos tan duro como podía restregarlos con un trapo viejo tenía una mano pequeña y la podía meter allí y restregarlos y luego ella los tomaba y los esterilizaba los metía en agua hirviendo y los esterilizaba los servía tanto como podía esos frascos yo no podía entender por qué los servía pero ella les quería quitar todos los microbios de ellos porque si había microbios ahí adentro haría que las conservas o lo que ella ponía adentro se agriaran así que es lo que nosotros necesitamos hacer cuando venimos a Cristo quedarnos ahí hasta que el Espíritu Santo nos ha esterilizado y hervido todo de nosotros luego Dios puede poner el Espíritu Santo ahí adentro sin ningún proceso de agriar se ven ustedes él sencillamente lo pone ahí adentro y usted es dulce todo el tiempo y mamá solía cocinar conservas ¿han visto ustedes alguna vez una de esas grandes y viejas ollas? usted va afuera y la pone sobre ladrillos ustedes saben y tiene que poner leña debajo así yo lo he hecho en la temporada de cocinar las conservas tenía esos tomates calabaza pequeños y amarillos y ella echaba allá adentro como una fanega de ellos y les echaba azúcar y ella me mandaba a que cortara leña ustedes saben y yo cortaba la leña y la ponía debajo de allí ustedes saben y empezaba a hervir el vapor salía yo decía mamá ¿que no están listas esas cosas? ella decía no ve y corta otro poste de cerca yo regresaba allí ustedes saben y con el sudor corriéndome y la ponía debajo de allí y yo decía mamá ¿cree usted que eso será suficiente? vale más que traigas otro y ella hacía que esas cosas sirvieran hasta que ellas ustedes saben el oxígeno o algo se metiera debajo de eso y las hacía brincar ustedes saben así brincar cuando ellas estaban de esa manera ella decía que estaban listas para enfrascarla se ponían tan calientes que ya no lo podían soportar y tenían que brincar así que me imagino que de esa manera Dios nos quiere tener ustedes saben hirviendo todo el diablo de ustedes hasta que brinquen en gloria entonces ustedes están listos para ser enfrascados y Dios no se y entonces ustedes saben así que eso es lo que necesitamos aquí es una buena reunión chapada a la antigua hasta que toda toda la enemistad todo lo que no es como Cristo se salga todo a hervir lo ven solo hirviéndolo hasta que ustedes solo vengan y digan señor lo siento hermano perdóname yo no quise hacer eso ya no ya no lo haré más oh Dios ten misericordia de mí entonces ustedes están preparando para ser enfrascados ven ustedes Dios está preparando para realmente usarlos a ustedes cuando ustedes regresan esas cosas que se robaron ustedes saben y enmienden esas cosas diciendo hermano no fue mi intención robar eso ustedes saben no señor yo estoy dispuesto yo le pegaré el doble por eso ven entonces ustedes se están enmiendando entonces ustedes saben correcto eso es lo que necesitamos oh hermano les cantaré a ustedes la religión antigua si ustedes quieren cantaré la estrofa yo cantaré la estrofa ustedes canten el coro entonces es el espíritu santo antiguo y el diablo no se le acerca esa es la razón que la gente le teme pero él es lo bastante bueno para mí dame esa religión antigua dame esa religión antigua dame esa religión antigua y ella es lo bastante buena para mí me guardará cuando me esté muriendo lo hará a usted que pare de mentir hará que el diablo salga volando y ella es lo bastante buena para mí dame esa religión antigua dame esa religión antigua dame esa religión antigua y ella es lo bastante buena para mí ven es tan buena que yo no quiero otra porque me hace amar a mi hermano y ella saca cosas que están encubiertas y ella es lo bastante buena para mí dame esa religión antigua dame esa religión antigua dame esa religión antigua y ella es lo bastante buena para mí ahora ¿cuántos aquí tienen esa religión antigua? levante su mano digan yo tengo esa religión antigua tengo esa religión antigua tengo esa religión antigua y ella es lo bastante buena para mí Ahora, Padre querido, nosotros algunas veces y nos ponemos contentos y realmente actuamos como un montón de niños. Eso es porque somos libres. No estamos bajo la esclavitud del mal o de algunas tradiciones o de algunas ciertas cosas de los ancianos. Dios, nosotros sencillamente somos libres en el Espíritu Santo para poderte cantar y adorar y tener compañerismo alrededor de la palabra y nosotros gozarnos. Por eso te adoramos, Dios Todopoderoso. Oh, después de ver todo el caos de las religiones formales y toda clase de adoración de ídolos y pensar que tú fuiste tan bueno conmigo como para permitirme conocerte en el poder de tu resurrección y ser capaz de decirles a otros al respecto. Estamos tan contentos. Bendice a esta iglesita esta noche, Padre. Bendice a cada uno aquí. Si hay visitantes en nuestros medios, bendícelos, Padre, a cada uno. Haznos una bendición para otros. Mantén el poder de Dios sobre nosotros. santifica nuestras almas de pensamientos malos. Y si lo malo viniera a nuestro camino, que rápidamente volteemos nuestro rostro, Señor, y caminemos en la otra dirección. Y ahora, Padre, te pedimos que tú nos bendigas juntos aquí esta noche. Danos un momento grandioso. Y ahora, cuando vayamos a llamar a los enfermos y afligidos, te pedimos que tú sanes a cada uno de ellos, que la gloria recibe gloria de todo lo que se ha hecho o dicho, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, si alguno de ustedes dijera, hermano Bill, en mi propia alma, me gustaría venir solo de la manera aceptada de Dios y de la manera provista. Y me gustaría pedirle, mientras nadie más está mirando, yo voy a levantar mi mano y decir, hermano Bill, ore por mí para que Dios me dé su gracia y me haga un cristiano mejor. Levantaría su mano. Dios lo bendiga a usted, a usted, a usted, a usted. Eso es bueno. Muy bien.